Pap, 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 Oh, Mr. Batman, ay, ¿cómo le hace a usted? ¿Cómo canta, eh? Con tanto ritmo diga ¡Ay, qué bonito! ¿Cuándo le marca uno, dos, bob, 여? ¡Así! ¡Oh, Mr. Batman, ay, qué estupendo, sí! Con su bi, ba, bi, bum, bum ¡Y su bi, ba, bi, bum, bum, bo! Ay, Mr. Batman, el rey del twist y el rock and roll con su biba biba Quiero ser un bajo y cantar igual, ay, qué brutal, ay, 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 ay Ay, Mr. Batman, ay, cómo haría yo, ¿quiere enseñarme? No sea malito, ¿sí? Oh, Mr. Batman, yo puedo hacerlo bien, chiri biba biba Oh, Mr. Batman, me equivoqué esta vez, en el biba biba bumba Oh, Mr. Batman, a ver quién está, biba bumba Ahora tú, conmigo Quiero ser un bajo y cantar igual, ay, qué brutal, ay, 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 Mr. Batman, ay, cómo haría yo, ¿quiere enseñarme? No sea malito, ¿sí? Oh, Mr. Batman, yo quiero hacerlo bien, chiri biba biba Oh, Mr. Batman, me equivoqué otra vez, en el biba biba bumbum, y en el chiri bumbum chiri Oh, Mr. Batman, a ver quién está, chiri bumbum chiri Ahora tú Muy bien, muy bien Ay, se me acaba el aire Pum, 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 Gracias.